No lo puedo creer, a donde fui a llegar contigo Tener que negociar, un poco de tu amor, un poco de cariño Solo por un error, que nunca cometí, me quitas el derecho De no tener tu piel, mucho menos tu amor, ni tan poco tu cuerpo Ese que tu miraste, en las redes sociales, tal vez, era mi doble Con otros pensamientos, con otro corazón, y diferente nombre Yo porque me perdones, y ya no me castigues, te doy mi lado izquierdo Jamás te cambiaría, y para demostrarte, hoy mi Facebook lo cierro Sé que me equivoqué, seguro no era yo, era alguien parecido Tenía mi misma cara, mis ojos y mis pies, pero no éramos el mismo Sé que me equivoqué, puedes estar segura, si aquí no ha pasado nada No se puede vivir, con alguien que tu amas, y esté vacía tu cama Y de veras que no se puede chaparrita Y de veras que no se puede chaparrita Pura marca Sé que me equivoqué, seguro no era yo, era alguien parecido Tenía mi misma cara, mis ojos y mis pies, pero no éramos el mismo Sé que me equivoqué, sé que me equivoqué, puedes estar segura, si aquí no ha pasado nada No se puede vivir, con alguien que tu amas, y esté vacía tu cama ¡Soy que hace estar suave, si aquí no ha pasado nada